Si nosotros lográramos que la historieta se transformara en un medio de expresión pública, en un arte, en un arte propio, independiente, con todo el derecho de existir. Es un honor trabajar contando los últimos años de Westerfield, que está considerado uno de los cinco mejores guionistas del mundo en la historieta, en todo lo que es el mundo de la historieta, y además con un tema tan sensible un poco a nuestras vidas. Yo soy no tan generacional a él, por supuesto que no, pero quiero decir, yo leía las historietas de él cuando yo era chico. Es un mundo que me involucra. Y la verdad que estamos muy expectantes, todos los directores, el guionista, los productores, los actores, los técnicos, todo, porque nos está pasando lo mejor que nos puede pasar a la hora de exhibirnos, que es tener ganas que pase, y no tener ganas que termine o que por favor nadie lo vea. La verdad que es una emoción muy grande, y estoy convencido de que va a gustar mucho a todos. La serie abarca desde el momento en que él está en la lona, en 1970, hasta que desaparece en 1977, es cuando él va a trabajar a una editorial necesitado por la plata, que no consideraba la historieta como uno de los artes, sino como un laburo. Las historietas tenían que tener 130 cuadros, los malos eran los indios, los cubanos, los comunitas, los negros, y ahí entra Westergel necesitado para ganar el mango, y él empieza a contar un poco las historias que a él le interesa, pero camufladas de la manera tal que a los jefes les parezca que estaba cediendo ante las condiciones. Y lo otro muy interesante es que está contado Westergel a través de los personajes que lo rodean, no es él dando papo, bajando línea, que es algo que no nos hubiera gustado hacer. Tiene un tono de trágico media, trágico porque ya todos sabemos el final de Westergel, eso no se puede cambiar, pero fue muy interesante el planteo de encararlo desde la comedia, cosa que lo hace más digerible, a veces el humor sirve para contar realidades muy dolorosas de una manera que no nos choque tanto. Y después con la ayuda enorme de tener una estrella como Miguel Ángel Solá, que no solo hace trascender el proyecto en sí, digamos, sino que también ha logrado ser una especie de Westergel para los demás actores. Digamos que muchos, era como unas primeras experiencias y se logró una magia muy parecida a la que pasaba con Westergel en la editorial. Y con un gran acompañamiento también del equipo técnico. Está hecho, la verdad, es televisión, pero parece cine. Mi personaje se llama Kike Carranza, es uno de los dibujantes de la editorial donde llega Westergel, y es un personaje que es más bien maltratado por el director Claudio Rizzi, en el sentido que le hace hacer los dibujos de nuevo, siempre lo tiene de punto. Y Westergel como que ve en él un futuro gran dibujante. Yo tenía muy poco conocimiento de Westergel como persona, sí, un poco de su obra, pero bueno, obviamente ahora es como que conozco mucho más sobre todo sobre su persona, ¿no? Porque es sobre lo que habla un poco la serie, ¿no? Y ahora me intriga mucho como seguir conociendo más sobre su obra, ¿no? Sobre sus historietas. Fue un tipo que realmente se jugó por sus ideales, ¿no? Y es muy interesante toda su historia, digamos. Muy triste también. Lo que necesitamos es un héroe grupal, un héroe colectivo.